7.24 por ser palabra de Dios se leen bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo también digo amén lejos está lo que fue y lo muy profundo quien lo hallará me volví y dije perdón me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el varios del error y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligadura el que agrada a Dios escapará de ella más más el pecador quedará en ella preso he aquí que esto he hallado dice el predicador pesándose las cosas una por una para hallar la razón lo que aún busca mi alma y no lo encontré un hombre entre mil he hallado pero mujer entre todas ellas nunca hallé he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones déjenlo hasta ahí dígale a su hermano que está a su lado Dios todo lo hizo bien Dios todo lo hizo bien santo sea Jesús y quiero que las mujeres no se molesten por estos pasajes bíblicos que hemos dado lectura porque muchas veces he escuchado personas agarrando sus textos y sacándolo de contexto porque no lo explican santo sea Jesús levante su manito hacia el cielo vamos a dar gracias a Dios por la palabra en esta noche Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de Israel Dios de misericordia en esta noche Señor voy a predicar tu palabra reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer alabanza pase lo que pase en esta noche como siempre la gloria siempre será tuya Jehová aquí estamos ante tu presencia reconociendo que tú eres Dios Señor si tú me usas te daré la gloria y si no me usas todo quiera te daré la gloria la gloria siempre será tuya Señor en el nombre de Jesús Amén puede sentarse todo el que tenga asiento gloria al Señor ahora y siempre Aleluya gracias es que le decía capítulo 7 a la altura del verso 24 santo sea Jesús hoy mientras estaba orando como de costumbre le dije Señor te pido que me des el mensaje de donde tú quieres que hable esta noche como tú has estado hablando santo sea Jesús a esa comunidad allá en doña Ana sea Cristo glorificado es amado y me destuve aquí en el eclesiastec capítulo 7 pero hay un dato muy importante santo sea Jesús todo lo que hemos escudriñado en la Biblia gloria al Señor conocemos de un personaje conocido como Salomón gloria a Dios al cual se le dio sabiduría conocimiento ciencia fama riqueza todo eso se le dio sea Cristo glorificado pero no se le dio simplemente por dársele sino que cuando el Señor se le aparece en la visión y le dice pides lo que quiera gloria al Cordero Santo este hombre sabiendo que iba a enfrentar algo muy poderoso alabado ser Cordero al saber que le esperaba una tarea ya Cristo glorificado tenía un compromiso porque le tocaba dirigir al pueblo como rey adora mi alma las glorias de Dios y este hombre reconociendo que le esperaba ese reinado bendito ser Cordero Santo entendió que para gobernar se necesitaba algo más que plata aglabanza algo más que finanza algo más que dinero adora mi alma las glorias de Dios para los que creen que el dinero lo es todo bendito ser Cordero Santo a veces los gobernantes creen que con el dinero como compran a todo el mundo mi alma alaba las glorias de Dios lo que necesita una gente para poder gobernar lo primero es que tenga a Dios bendito ser Cordero Santo aglabanza y después de tener a Dios que ese Dios le dé sabiduría le dé conocimiento aglabanza y esto fue lo que pidió Salomón corazón entendido alaba mi alma las glorias de Dios aglabanza para poder gobernar al pueblo este hombre no pidió fama este hombre no pidió riqueza adora mi alma las glorias de Dios y el Señor tuvo que decirle por cuanto has pedido corazón entendido aglabanza y no pediste riqueza adora mi alma las glorias de Dios ni pidiste fama Santo sea Jesús en poca palabra te daré lo que has pedido te daré corazón entendido te daré fama te daré riqueza alabado ser Cordero de Dios todo Dios lo puso a la disposición bendito ser Cordero Santo y cuando nosotros analizamos la vida de este personaje aglabanza la Biblia habla después de Jesús después de Jesús es el hombre el cual la Biblia especifica Santo sea Jesús que tuvo una fama extraordinaria que se la dio Dios le dio corazón entendido aglabanza todos los que pidió Dios se lo dio pero hay algo importante que yo quiero que usted entienda y que usted reconoce en esta noche como es que un hombre el cual Dios le da corazón entendido le da fama le da riqueza prácticamente los tenías todos tenía tanta fama que la Biblia especifica escucha esto con cuidado que aún la reina de Saba escuchó la fama de Salomón gloria al Señor y tuvo que venir hacia él gloria a Dios después de haber escuchado la fama de este hombre aglabanza pero como fue la reina de Saba no fue así simplemente por ir con todo y Salomón ser rico tener riqueza alabanza ella le llevó presente ella le llevó de todo adora mi alma las glorias de Dios aglabanza y dice las palabras de Dios que cuando estuvo con él prácticamente ella vio más que lo que se le había dicho adora mi alma las glorias de Dios me parece ver esta mujer ahora entiendo he ver ya lo que se decía y aún veo algo más adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado aglabanza entonces analizando las escrituras alabados el coñero de Dios me llama la atención mis amados pero esto hay que escudriñarlo alabados el coñero de Dios porque usted se preguntaría y como es posible que un hombre con tanta sabiduría con tanta fama alabados el coñero de Dios a la final jornada entonces cayera en el error en el cual él pudo caer mi alma alaba las glorias de Dios sea Cristo glorificado este hombre alabanza tenía tanta fama para juzgar alabados el coñero de Dios para dirigir un pueblo que usted conoce la historia bendito ser coñero santo la palabra de Dios narra una historia escuche esto con cuidado de dos mujeres cada una tenían un niño adora mi alma las glorias de Dios y dice la palabra de Dios que en un momento determinado había una hambruna tan grande la alabanza que una madre alabados el coñero de Dios hace lucha dice la palabra de Dios que tomó el niño sea Cristo glorificado de la otra sea Cristo glorificado alabanza son dos historias diferentes en una comió el niño mi alma alaba la gloria de Dios pero hay otra historia donde otra madre entonces toma el niño gloria al Señor que se le muere gloria a Dios y agarra el niño muerto alabanza y le coge el niño vivo a la otra madre y se lo cambia bendito ser cordero santo alabanza porque la historia que narra de la que comieron el niño alabanza esto tiene que ver ya en la historia del profeta Eliseo bendito ser el cordero de Dios pero vamos a hablar de las dos madres a una se le muere el niño alabanza agarra el niño cuando se le muere lo pone al lado del otro coge el que está vivo pero cuando como madre al fin aquella mujer despierta y ve este niño muerto que madre que vea luz no va a reconocer su hijo adora mi alma la gloria de Dios cuando lo vio que estaba muerto tremenda sorpresa que se llevó ve que el niño está muerto número uno número dos y el niño que está muerto ve que no es el de ella que se lo cambiaron adora mi alma la gloria te dio a la banja sabe algo mis amados cuando ella vio que se lo cambiaron pero entonces pudo ver el que estaba vivo que la otra lo tenía alabanza se fueron en una disputa y dice aquí este es mi hijo el que está vivo y el tuyo el muerto a la banja entonces a la que se le había muerto el niño dice no el mío es el vivo y el tuyo es el muerto adora mi alma la gloria de Dios y este caso lo llevaron donde el rey Salomón a la banja para que él pasara a causa en este juicio sabes que me llama la atención cuando las dos mujeres fueron alabados el coñero de Dios sabes que decía la madre es del muerto bendito ser coñero de Dios el vivo es mío y el muerto es tuyo alabanza pero sabes algo Salomón dijo algo en este juicio oh gloria al señor agarrá al niño el que está vivo y partilo en dos pedazos en poca palabra trae una espada mochalo en dos y coge cada una un pedazo de repente dijo la verdadera madre del niño ay no señor en poca palabra dáselo a ella gloria al señor pero sabes que decía la que lo había cambiado que muera de ella ni a ti ni a mí en poca palabra que lo mochen en dos tu rescato le va a sacar a ella cuando Salomón vio esto entendió que la que gritó y dijo no señor mejor dáselo a ella dijo esta es la madre él pudo entender que esa madre no iba a querer que mataran a su hijo que lo mocharan en dos adora mi arma la gloria de Dios de ahí en adelante alabanza la gente comienza a ver que verdaderamente es un hombre sabio es un hombre que tiene sabiduría mi alma lava la gloria de Dios pero cuando nosotros analizamos escuche esto con cuidado yo me estuve a estudiar eclesiastes capítulo 7 santos ya que sos y yo me encuentro aquí con unos cuantos textos bíblicos sea Cristo glorificado y este hombre se metió tan profundo gloria a Dios que cuando usted analiza la frase que aparece en la Biblia de que todos tienen su tiempo alabanza se la atribuyen a él alabanza de todas estas palabras que aparecen en la Biblia que todos es vanidad debajo del cielo alabanza debajo del sol oh no importa con lo que el hombre se afane todo es vanidad bendito sea el Cordero Santo me llama mucho a la atención cuando este hombre pudo hasta reconocer alabanza en pocas palabras que todos tenían su tiempo eclesiastes capítulo 3 que había tiempo de esplantar tiempo de arrancar los plantados tiempo de morir alabanza tiempo de nacer y tiempo de morir el cual nadie conoce mi alma lava la gloria de Dios reconoció que había tiempo alabanza de reír y tiempo de endechar adora mi alma la gloria de Dios pero siguiendo haciendo un análisis acerca de este hombre en los capítulos que hemos dado lectura algo me impresiona como cerramos este capítulo con el último texto en el cual hemos dado lectura alabanza este hombre logra comprender bendito sea el Cordero de Dios que Dios todo lo hizo bien dice que Dios todo lo hizo bien Dios hizo al hombre mi alma lava la gloria de Dios en poca palabra sin ningún defecto sea Cristo glorificado por eso dice Dios lo hizo tanto el uno como el otro Dios todo lo hizo bien hizo al hombre bien alabanza para que nada hallaran después de él pero el hombre ha abocado su propia alabanza perversidad adora mi alma la gloria de Dios o sea que Dios no hizo perverso el hombre se corrompió adora mi alma la gloria de Dios todo lo que Dios hizo pues Dios lo hizo bien sea Cristo glorificado y algo que me llama mucho a la atención voy con el texto que muchos han sacado de contexto hasta en debaste en escuela bíblica esto se ha visto cuando los hombres le utilizan este texto para lanzar fuego a las mujeres santos y a Jesús cuando aquí Salomón sea Cristo glorificado oye él menciona bendito sea el cordero de Dios como entre todas las mujeres a la avanza oh primero se va con los hombres entre los hombres miles él halló alabados el cordero de Dios en poca palabra abrusquen entre los hombres oh y pude hallar pero entre todas las mujeres entre ellas ningunas allí adora mi alma la gloria de Dios y como esto que la encontró entre los hombres encontró los hombres pero no pudo encontrar ni una alabanza quitándole como quien dice el derecho mi alma lava la gloria de Dios y cuando usted sigue analizando el texto usted se dará cuenta bendito sea el cordero de Dios que habla en poca palabra que es mejor es como soltar a la mujer y dedicarse a Dios bendito sea el cordero santo a la avanza pero usted tiene que leer porque entonces Salomón está diciendo esto recuerde que a Salomón se le atribuyen son mil mujeres bendito sea el cordero de Dios dentro de ella alabados al Señor se te sienta por un lado y te sienta por otro lado sea Cristo glorificado pero cuando usted analiza estas mujeres alabados al Señor las que se le atribuyen a Salomón fueron las que a la final jornada cuando ya Salomón era viejo a la avanza fue las que debiaron su corazón a la avanza lo llevaron a que se inclinara a otros dioses a dioses lo cual Salomón sabía que no podían inclinarse adorar mi alma a la gloria de Dios y como es esto que el hombre con tanto conocimiento con tanta sabiduría con tanta fama con corazón entendido a la avanza entonces ya después de viejo termina con su corazón debiado y quien fue que debiaron su corazón dice la misma mujer la que estaban con él a la avanza pero cuando usted se va a la historia usted se va a la Biblia a la avanza estaba prohibido para el pueblo de Israel acercarse a esa mujer a la avanza ya Dios se lo había dicho y Salomón conocía el mandato a la avanza ni siquiera sus hijos podían tomar mujeres de aquella a la avanza Dios se lo advirtió antes de que pasara dijo no se junten a ella a la avanza porque lo van a adiviar van a hacer que su corazón se inclinen a eso Dios adora mi alma la gloria de Dios a la avanza y esto fue lo que pasó con Salomón a la avanza si él no se había unido a aquellas mujeres ellas no debían su corazón adora mi alma la gloria de Dios entonces no podemos agarrarle ese texto a la avanza hay mujeres entre mil y no hay yo ni una y cómo vas a echar si es que la que tenía la avanza fue la que lo llevaron a debiarse a la avanza catarra vacaia hasta allá pero no podemos bajar el texto para decir que no hay que llegarse a la mujer ande después del pecado con mucho antes del pecado santo sea Jesús esa fue la que Dios le puso a Adán y la sacó de las costillas de él y cuando el despertó dijo que esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso esta será llamada varón porque del varón fue formada alaba mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado haz la avanza y cómo vamos a descartarla si la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien adora mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado haz la avanza lo que hay que buscar la esposa estoy hablando con el pueblo en el orden de Dios en el marco de Dios haz la avanza que sea el Señor que te la dé haz la avanza buscar la dirección bendito sea el Cordero Santo pero la Biblia lo dice que el que haya esposa pues haya el bien bendito sea la gloria de Dios entonces mis amados esto hay que entenderlo bendito sea la gloria de Dios pero lo que más me impresiona es el texto cómo termina el texto donde dice que Dios alabanza hizo al hombre para que nada hallara después de él todo lo hizo perfecto alabanza pero el hombre le buscó su propia perversidad gloria al Señor si hay alguien corrupto Dios no hizo un corrupto adora mi alma las glorias de Dios si hay algún perverso Dios no hizo perverso haz la avanza ahora por pausa del pecado cuando el pecado llega al hombre haz la avanza que es lo que separa al hombre de Dios no es el pecado bendito sea el Cordero de Dios o acaso el primer Adán que Dios hizo cómo lo hizo Dios o sea me asonda la vacalla no lo hizo todo perfecto urra la vacanda caía escucha bien Dios lo hizo tan perfecto lo hizo tan bien que todos los que estamos aquí tuvimos un nacimiento ¿cuántas etapas que hay? tres niños joven adolescente y adulto y la del anciano ahí con el adulto santo ya Jesús ya que el hombre va creciendo nace se dice el hombre el ser humano nace crece se reproduce y muere hay unos que nacen no crecen no se reproducen mueren santo sea Jesús ahora escuche esto sea Cristo glorificado leyendo este texto bíblico gloria a Dios encontré que el mismo es Cristo del predicador santo santo deseabas escucha esto con cuidado decía que era mejor la muerte que el nacimiento santo sea Jesús que era mejor dice el predicador la muerte que el nacimiento cuando alguien dice que mejor la muerte que el nacimiento es porque en ese momento está pasando por algo que desea no haber nacido adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado a clavanza usted no ha visto gente que dicen pero para que yo nací mi alma lava la gloria de Dios a clavanza pero cuando usted analiza gloria al Señor no puede ser mejor la muerte que el nacimiento ahora todo depende a clavanza el apóstol Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia adora mi alma la gloria de Dios la muerte buena pero cuando la gente muere en Cristo pero el que muere sin Cristo se pierde adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado a clavanza entonces como Dios todo lo hizo bien gloria al Señor mire porque decía ahorita hablaba de Adán y hablaba de la estapa del ser humano nace, crece, se reproduce y muere hay la gloria de Dios pero usted sabía que Adán alabado sea el cordeo de Dios no tuvo ni que ir conociendo alabanza que ir creciendo oh gloria al Señor no, 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 no Adán fue de que fue creado alabado sea el Señor tuvo toda la sabiduría fue creado sabiéndolo todo porque se le entregó todo adora mi alma la gloria de Dios no es un niño que tiene que nacer y crecer y adquirir conocimiento bendito sea la gloria de Dios alabanza inmediatamente a darlo hicieron se le entregó todo como que le está usted ve en corte la Biblia donde dice que van a ver un niño usted no ve en corte la Biblia fue hecho del polvo de la tierra hombre y ya hay punto mi alma alaba la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabado sea el Señor ahora por causa del pecado ahí es donde viene entonces el hombre a corromperse bendito sea el cordero santo pero Dios no hizo nada mal todo lo que Dios hizo pues lo hizo bueno adora mi alma la gloria de Dios el hombre que ha abocado su propia perversión su propia perversidad bendito sea la gloria de Dios alabanza yo no sé pero yo me hallo bien como Dios me hizo usted tiene que hallarse bien como Dios lo hizo y como que hay gente que están buscando tantas cosas que no se aceptan como son adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza eso es el igual nadie quiere decir que sea gordo usted ve que la gente debe que van como engordando usted ve la mujer buscando su faja para agarrarse los chichos adora mi alma la gloria de Dios alabanza siempre quiere estar como falde pero también hasta hombres con faja que no quieren ser barrigón si Dios te dio tu barriga quédate con tu barriga adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado alabanza pero no tanto eso mis amados alabanza si no vámonos ahora a lo que son las cirugías alabanza hay gente que uno no se hallan ven con la nariz que tiene adora mi alma la gloria de Dios alabanza van y se refinan la nariz y la tienen muy ancha adora mi alma la gloria de Dios San Cristo glorificado anda dio todo lo que hizo pues lo hizo bien adora mi alma la gloria de Dios alabanza gloria al Señor gente mujeres que vienen de diferentes países hacia República Dominicana hacerse el cuerpo adora mi alma la gloria de Dios como Dios te hizo así todo está bien bendito sea el Cordero Santo alabanza entonces estamos diciendo que Dios lo hizo mal Dios no lo hizo mal Dios todo lo hizo bien hurra la basanda calla anda anda tiene que aceptarte tal como eres adora mi alma la gloria de Dios San Cristo glorificado pero si nosotros hacemos un análisis mis amados nos damos cuenta alabados el Cordero de Dios que cada día es más alabanza el hombre está buscando algo alabanza después de Dios nada que usted puede buscar ahora bien si yo entiendo que después de todo haberlo hecho bien alabanza cuando el pecado llegó al hombre alabanza el pecado corrompió al hombre bendito sea el Cordero de Dios pero también entiendo que el mismo que lo hizo bien lo que se corrompió alabanza lo que se pervertió alabanza si viene hacia él entonces él comienza a darte forma hurra la basanda pero no fue porque él te dañó fue porque el pecado te dañó hurra la basalla el pecado mata adora mi alma la gloria de Dios o que dice la Biblia en el libro de Ezequiel me llama mucho a la atención cuando Dios le dice al profeta Ezequiel escuche esto con cuidado Ezequiel 18 levántate y vete a casa del alfarero allí te haré oír mis palabras alabanza el profeta se levantó y fue a casa del alfarero y aquí que el alfarero trabajaba sobre las ruedas alabanza y la vacía que hacía se echó a perder en su mano alabanza y dijo Dios no podré yo hacer como este alfarero o casa de Israel así sois vosotros en mi mano vacía en mi mano alabanza Dios te da la forma adora mi alma la gloria te dio surra la vacía lo que el pecado echó a perder cuando viene a Cristo las cosas son diferentes lo siento la gloria te dio en esta noche Dios lo hizo también mis amados que cuando usted vino a él él le dio autoridad contra Satanás él le dio autoridad contra los espíritus de la tiniebla inmediatamente usted reconoció a Cristo como su salvador surra la vacía caía tiempo difícil mis amados la clavanza Dios ha estado tratando conmigo en estos últimos tiempos Dios está demandando más de su iglesia de su pueblo bendito sea el Señor todavía ayer me estaban hablando de la escrise que viene el lunes y recuerde que en esta campaña predicamos concerniente a eso creo que fue cuando predicamos sobre el tema el cielo está hablando bendito sea el cordero de Dios pero hay tantas cosas que están aconteciendo la clavanza que si la iglesia entendiera nosotros mire tenemos para darle al mundo porque Dios todo lo hizo bien ahora el mundo no tiene para darnos a nosotros nosotros si tenemos para darle al mundo santo sea Jesús yo tengo un amigo santo sea Jesús Él va a cantar en el estadio en la actividad que tenemos y Él testificaba que Él fue al médico y el médico le dijo pero usted está sufriendo de azúcar usted tiene azúcar y ese hombre muchos lo conocen el cantacoro gloria al Señor Él es que se ha viralizado con el coro ahí no me deje que yo te amo santo sea Jesús entonces cuando el médico le dijo usted tiene azúcar Él le dijo no doctor santo sea Jesús yo no tengo azúcar y volvió el médico y le dijo si usted tiene azúcar le dijo doctor pero es que yo no puedo tener azúcar porque el Señor me dijo a mí que yo soy la sal de la tierra como voy a tener azúcar adora mi arma las glorias de Dios aclabanza y es algo que yo quiero que la iglesia entienda aclabanza tenemos para darle al mundo el mundo nos tiene para darle a nosotros nosotros si tenemos para darle al mundo porque tenemos las palabras tenemos a Cristo adora mi arma las glorias de Dios aclabanza tenemos alabados el colegio de Dios aquel que murió y al tercer día se levantó dentro de los muertos sea Cristo glorificado hurra la bazanda caiga el hecho de que aquí el predicador salomón haya parecido con esto lo que pasó porque se debió su corazón pero ya lo sabía entonces aquí nosotros tenemos la palabra sabemos lo que es bueno sabemos lo que es malo sabemos cómo debemos comportarlo ante dios adora mi alma la gloria de dios urlana vas a casa y si hay algo que atormenta al diablo que atormenta a los demonios es un cristiano un hombre de dios una mujer de dios consagrada para dios apartado del pecado cuando cierra la puerta al pecado tiene autoridad contra los demonios adora mi alma las glorias de dios sea cristo glorificado por la basanda me fui para abajo ahora mi alma las glorias de dios a veces pasamos por cierta situación y preguntamos dónde está dios que no te siento dios siempre estado ahí amando de vacuna saca tabaja hay cosas que tenemos que confrontar que tenemos que enfrentar a veces porque cuando tú eres de dios el diablo no se levanta usa maya contra el que no es de dios satanás se levanta contra el que es de dios satanás se guerra al que sirve a mí a cura la basanda calla pero por más guerra que haga cura la basalla cuando tenemos al que lo hizo bien que no vas a dar la victoria un lema sabayas y rasgando reba calla a veces el proceso que el dios del cielo no permite es para él manifestar su gloria o samaribakumana macaya anda quiere crecimiento sin levantamiento quiere crecimiento sin proceso que te pasa a ti o samaribakumana macaya mientras más te metes con dios más se levanta el más lindo un lama samaya pero mientras más te metes con dios más te da dios yo envío siento gloria siento poder es cura la basanda calle a caja un recato de vaca mientras comien se educan a dios el enemigo se va a levantar sabalibakumana pero hay un poder hay una autoridad por ahí no anda uno dando conferencia que nació sin pie nació sin brazos en avanza y usted se preguntaría cómo así no tiene pie y no tiene brazos y los presidentes de naciones la busca para que le den conferencia para que le hable de dios porque porque él tiene a dios él tiene lo que el mundo no tiene cuando tenemos a dios lo tenemos todos yo siento la gloria de papá en esta noche si tenemos a dios no tenemos nada que mediarle a nadie está pidiendo refuerzo porque autoridad si te dio el autoridad tú tienes para reprender lo que está haciendo guerra autoridad tú tienes para reprender lo que se ha levantado la batalla una cosa que ha pasado y la paz la gente que tiene una bicha suje tu casa no fue tu carne que te dijo que usa tu casa fue dios que te dijo que usa tu casa que lo que te pasa la vaca tienes que creer en dios la vaca suje 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 que algo que va a ser siento la gloria de papá el poder de dios por el caso de batalla si el que tiene aceite en tu casa por todos los rincones te van a ver como loco a lo que Dios te está mandando si el diablo está atacando ataca tu coloración ataca tu reprendiendo invoca tu dios si Dios te dio autoridad Dios te dio poder se están ativando está saliendo lengua repartida como de fuego gente de autoridad alíjato un recato así dice el señor son las mujeres que están aquí las madres que tengan niños chiquitos anda te dice el señor ungelo cuando ellos estén durmiendo ungelo estoy huyendo estoy huyendo estoy huyendo al profeta estoy huyendo a la misionera estoy huyendo al factor estoy huyendo a la evangelista el diablo yo por hijo para dios yo siento gloria el diablo está atacando a la ninguén o sea vaya soja siento gloria yo no sé quién es yo no sé quién es pero no sé qué es lo que tengo hablando lengua pero no era hablando lengua era reprendiendo que estaban hasta para mí para mi no era cualquier lengua que estaba peleando con el mundo espiritual en la frente esa persona que se despertó yo no sé qué es lo que tú vas a hacer y 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 la gloria la gloria y vaya ni en su día el caso de eso que no va siendo más a quinta más 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 ocupan son así en turismo no así me revela el señor por medio de su espíritu en este momento dependiente aún con los niños que están ahí no canso quíndole hay gente que dio le dice en esta noche mucho he peleado por ti te toca a ti que es real y él va a estar ahí porque hay gente que se está acomodando demasiado me ecuas nelson deo lima y onda o lupa y osa vamos a ver si dios habla o no habla si dios revela o no revela vive joven cuya presencia estoy hay gente que lo que será otorgado sobre ellos lo que el padre entregará yo no creo que puedan tan soportarlo porque anda no eres tú que te activa hay alguien que te activa en esta noche y te está diciendo el tiempo ya recibe para que vayas cuidado que se van a activar ahora mismo me revela el señor hay tones que se van a activar hacía tiempo que no se van a activar en esta noche rompe el hielo rompe el hielo rompe el hielo su rabia abren los boletos todo lo que tengas que ver con fuego en esta noche demasiado fuerte lo que está cayendo sobre gente aquí está cayendo poder y y y y y y y y la gloria de dios hay cosas que el grupo de cristal que fueron entregadas a maya a cuba siento poderes siento gloria una nube que despeje tu contorno hay una nube que está siendo despejada ahora una nube que quería impedir que más gloria desciende aquí tú no puedes impedir diablos lo que dios quiere hacer aquí escucha se rompe las cadenas del diablo en esta noche en el nombre de jesús en el rey que este mes yo que te le bendó mi vida va a caer y no le bendó ni van a 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 santa aleluya gracias señor santa aleluya hay una persona santa aleluya me revela el señor que llorando le pidió a dios que hoy viernes escuche esto viernes 5 de abril esa persona está aquí y le pidió a dios y le pidió a dios que hablara el a su vida porque esa persona no aguantaba más sacó un le pusiste una señal a dios le dijiste si me ama lima y anza si es verdad que me ama háblame hoy y 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 estoy en un problema estoy en un problema porque estoy en un problema porque estamos el paso dios me dice que ella pero que hay otra mujer y que hay un hombre que dijeron lo mismo le voy a la mayor y 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 levanten su mano y y y el señor me de esta palabra para ustedes espero que dándole esta palabra no que hay el poder de dios de dios sobre la persona y tenga que venir radiando hacia aquí que tanta confirmación está buscando no pedir a dios que hablara a tu vida no se te queda rinconado por ahí o soy culpable la palabra que dios me da para ustedes es esta y con esa palabra el señor le va a ministrar la biblia dice en el mundo tendré afliciones confiar yo he vencido al mundo salima no masendo oh dios le dice confiar nendorrivenso y rascasto lima hay un poder que esta cayendo sobre cada una de ustedes ahí ahí viene ahí viene viene cayendo viene cayendo miren que siempre estaba ahí él siempre estaba ahí él siempre estaba ahí ahí va 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 hay una militación de parte de Dios y 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 para seco o ando le va al obiséis el campo y se prende una calle lima y homba y sacando no pensó que me pico el poder de Dios sobre ella en el nombre de Jesús que no se pare de ahí igual ahora ministro Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús y rabazo que esto le va a caer que se te libre quita la vacanda y que tenga experiencia contigo Señor para tu gloria Dios todo lo hizo bien anda leva socotó hay propósito con Dios en tu vida mujer adora mi alma las glorias de Dios anda la vacaia anda cancelamos el descrédito del diablo y establecemos anda la vacaia el propósito de Dios en tu vida en el nombre de Jesús suelta, suelta en el nombre de Jesús sal por su boca con un grito de nota ahora al fuera de ese cuerpo ahora ahora en el nombre de Jesús ahí va ahí va fuera fuera que llegó a Dios tu vida ahí 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 el nombre de Jesús gloria al Señor si queda algo Señor que no se pare igual esta mujer Dios mío que estaba siendo ministrada por el enemigo llegó Dios a su vida se equivocó el diablo se equivocaron los demonios anda mujer suta no es lo que digan los demonios es lo que diga Dios por precio de sangre fuiste comprada anda pertenece al Cristo de la gloria de hoy en adelante oh llama la vacaia puede abrir tu voz y glorificarla a Dios que llegó Dios a tu vida dale gloria a Dios ahora si, si, si si glorifícalo ahora ahí hay poder hay poder mire, mire, mire sabárrafa sércate poder de Dios poder de Dios sabárrafa se van lo que quede lo que quede lo que quede que el nombre Jesús en el nombre Jesús fuera, fuera, fuera todo lo que quede que el nombre Jesús sabárrafa 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 fuera de presión fuera de presión sabárrafa ahí 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 ahora el tiempo de abrazarla alguien que le dé un abrazo uh demé un abrazo que muchos lo necesiten uh y albador a Dios ahora y siempre padre, gracias 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 tranquila llegó Dios a tu vida no te pasó nada no te pasó nada tranquila no no te pasó nada gracias 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 si, está sucia pero fue por qué